Bueno, ahí estamos entonces, amigos ya saben, no es algo que nosotros le hemos hecho, nada, es algo que ella lo siente, no le he hecho nada yo, ni Eduardo, ni Leo, nada, porque pueden pensar mal, y bueno, gracias a Dios ya hemos sacado unas actuaciones ya, gracias a Dios ya lo sacamos calidad, nítido, y pues, ahorita pues que ya es hora de almuerzo, más que, encontramos a Fernanda llorando, vamos a traer la mesa, vayan a traer, por favor, bueno, ahí mira la comida ahí Fernanda, de los patojos, por favor, ahí estamos, y ánimo Fernanda, usted sabe que así es la vida, hay, a veces hay obstáculos en la vida que, que lo va a dar, ah, usted, ah, vaya, ahí estamos, ahí estamos, miren, Yo tengo hambre, yo me irá a comprar, ¿cómo? Yo me irá a comprar, Pei, pei, la pera, no me irá a comer, arrozito o que sea, ¿cómo no va a comer? Voy a comprar, rojo, pero si compra más cosas, ¿ah? ¿comprá más cosas? No, yo no tengo hambre, hay, tiene hambre, no va a comer las verdades porque hizo su huevo entonces bueno recuerde que aquí es una hora de almuerzo y no sé a dónde va a ir usted va pero si viene comprando jugo está bien más vaya y se apura pero aquí es una isa por hoy va usted sabe su responsabilidad y no estamos para decirse bueno ahí estábamos comamos papas ojos porque hay demasiada hambre yo sí tengo hambre y está rara mucha que raro a para la caja ah sí Sí, está algo raro, dijo la casaca. ¿Y el suyo es despesito? Sí, el mío es despesito. Bueno, provecho papá todos. No les podemos dar pollo porque ahorita sí. Estamos dos que tripas. Nosotros pensábamos también ir a comprar. No, pero ya la banda había hecho su... Ya que ustedes... Comida, pues gracias. Ahí dijo el huevo, mira vos Eduardo, si podés, echate tu taco ahí también, porque es mala onda el huevo, mucha. Se le quitó el hambre. Está rara, va. Desde que vino estaba rara, sí. Triste, no quería hablar tampoco. Con nadie. A ver qué tiene. Vaya a la tienda, compraron su jugo, dije, no sé. Porque aquí es una hora también de almuerzo que nos han dado. Ajá. Ah, tú, mancha. Ni el huevo se comió, ¿no? No, no mirá que ahí está. Por tanto, el huevo se le quitó el hambre. Ah, sí. Sí, se iba al hambre. Pues nunca nos imaginábamos nosotros que por Chepe estaba llorando. Sí, la verdad que... Amigos, Fernanda está llorando por Chepe, que lo extraña mucho. Y pues, más ahora que no está aquí junto a nosotros, va. Lo extraña, dicen, pues... No sé, muchachos, yo ahí sí no... No sabemos. No sabemos. Y pues, Chepe, si es feliz, pues somos felices nosotros, va. Porque más la onda ver un cuate destrozado y toda la onda. Chepe, pues anda en el grupo de él y qué bueno. Que se la pase bien, que se olvide toda esta situación que pasó, pues. Como les digo, que la traición quiere ganar, muchachos. Eso hay que saber muy bien qué hacer, porque... La traición, en veces, hasta muerte puede haber, les digo, pues. Sí. Ajá. Es cierto. Ajá, entonces mejor es que llevarla bien, pues. Pero esta patoja sí que la jode también. No, es que la culpa la tuvo ella, muchachos. No vamos a culpar en vano, pero es la verdad. Sí, es cierto. Por no controlar sus enojes. Que sí se alteró, pues. Muchachos, y así ha habido casos, no hablando de lo que es, hay casos de pareja también que se pelean, muchachos, hasta muerte hay, muchachos. Porque ya uno enfadado, pucha, me acuerdo que hasta machete sacan, vos, cuchillo y toda la onda. No saben controlar el enoje. El enoje. No, es que el enoje es puro diablo. Bueno. Buen provecho, papas, todos. Gracias. Pero a ver, ¿qué va a ser bien? A ver. ¿Y ya quiere llover? Ya temprano, está así. Y luego cae el agua. Deja pensando en el agua, Fernando. Sí, vos, algo todo huido, nos sentimos, hijo. Sí, porque solo llorar, llorar. Imagínense llorar todos los días. Y esto, pues, es la mera, verdad, mucha, sinceramente. Es algo que está pasando ahorita. Y, pues, Manu, usted quiere, mujer, trate de hablar con ella, dígale que ya pasó y la jodió, la jodió, y que ya no lo vuelva a hacer y que se vive bien con él y con todos nosotros. Sí. Porque desde el día que ella entró, igual Leo, ¿va? Siento que no hemos fallado en nada, ¿va? Tratamos a las personas como se debe. Siempre y cuando, con respeto, ¿va? Siempre y cuando. Ajá. Como le digo, yo esto me voy a pasar unas cosas que va. Ajá. Es que hay vecinos o gente, muchas, se prestan para el chisme, hombre. Sí, es que siempre hay personas así. Se prestan para el chisme. O tú mismo, dice, que llamarse amigos o amigas se pueden personal. Sí, ¿verdad? Es cierto. Sí, hombre. Cuesta a veces. Qué vieja esa, va malvada. Ella va a meter en chisme a otras personas. Ah, sí. Esa es la vida de ella. Su comida es el chisme. De plano, ahorita mirará los videos y estará gozando. No, 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 no. Sí. A pieza, güey. Sí. Pero aquí está nomás una tienda. Sí, ahí tenemos la tienda de don Pedro. ¿Don Pedro? Hoy solo don Pedro, mucha. Sí. Antes era doña María. Ahora don Pedro. Ahí está su tienda. Rapidito una coca allí. Y de donde hay abajito. Abajo. Sí, también. Hay muchas tiendas, ¿no? Solo ella, todo nomás. Pero siempre, antes teníamos que salir hasta la aldea a poner una coca. ¿Cuándo no hay? Con la aldea a comprar una coca. Y en lo que llegas, llegas cansada. Vas a traer yumbo. Y en lo que venís, ya el mismo está caliente. Sí. Porque en bicicleta se venía antes. Oye, como hay moto ya más rápido. Bueno, fuera que hubiera una tienda más cerquita. Y surtida. Ajá. Porque a veces uno necesita tomate y va a ir hasta allá. Imagínese. Yo digo que como no hay mucha gente que compre aquí, no prospera la tienda. Sí. Como no hay gente que me compre día a día, día a día. Por eso no prosperan, digo yo. No hay clientela. Bueno, provechito pues. Y pues también yo me voy a sentar a comer porque también tengo hambre. Ahorita pues vamos a comer así bien rico. Ahí estamos.